Actividad 5 Viajando por aquí y por allá ¿A dónde te gusta viajar? Me gusta ir de vacaciones a la playa o en algún lugar tropical. ¿Cómo prefieres viajar? ¿Por qué? Prefiero viajar en avión porque me gusta ir a lugares lejanos que son diferentes de donde soy y también me marrero de coche. ¿Cómo usamos la tecnología para viajar y en nuestra vida tiraria? Usamos tecnología para viajar con aviones y cómo se comunican para direcciones y para planificar el viaje. Usamos tecnología en la vida tiraria cuando hacemos llamadas telefónicas, cuando hacemos la carrera y a veces cuando trabajo.